La Cátedra Conjunta MSD-Universidad de Red Juan Carlos en Enfermedades Infecciosas surge como una actividad conjunta entre la Universidad de Red Juan Carlos y el Laboratorio MSD con el fin de realizar acciones formativas y divulgativas en enfermedades infecciosas, en enfermedades producidas por bacterias, por hongos, por virus, etc. El hecho de que desde un ámbito docente como el universitario se haya mostrado tanto interés por el tema de las enfermedades infecciosas que nunca han dejado de estar de actualidad pues hay que valorarlo positivamente y desde la perspectiva de los profesores de la universidad vinculados a la asistencia clínica es un aspecto muy positivo y que redundará en beneficio sin duda de la atención clínica y de la sociedad en general. Y si se necesitan, si se necesitan especialistas más de los que hay porque el hecho de que no haya especialidad pues ha hecho de que no se que haya suficiente personas o médicos que aspiren o que cojan esta línea de investigación. En todos los hospitales haya al menos dos o tres expertos a los que puedan recurrirse para pacientes inmunodeprimidos o con infecciones más complejas.